Muy bien, vamos a arrancar Con un saludo para los que nos están mirando A través del internet Y vamos a continuar ahora entonces Con esta novena clase Sobre el libro de primera de Samuel Acá tenemos muchísimo de la historia Del pueblo de Israel Y cosas muy importantes Cosas que después, por supuesto Nos ayudan para entender Todo el resto de la Biblia Y todo el pensamiento de Dios Acerca de nosotros Es interesante que tanto en la clase de hoy Como en la clase Siguiente Y digo porque quizás no alcancemos A ver todo lo que está preparado para hoy Y algo dejemos para la próxima Vamos a ver un par de cosas que nos hablan De qué es Lo que Dios espera para nosotros Y cosas muy puntuales Yo creo que de esta clase y de la siguiente Vamos a sacar mucha enseñanza No solo histórica No solo estamos repasando La historia del pueblo de Israel Sino que estamos sacando enseñanza Para nosotros De esa historia Que ese es el objetivo Como decíamos también el domingo pasado Ese es el objetivo de la Biblia Realmente no es un libro Que trata de prepararnos históricamente La Biblia tiene el objetivo De salvarnos Tiene el objetivo De acercarnos a Dios De mantenernos en comunión con Dios Así que de todo lo que estamos estudiando En el Antiguo Testamento Tenemos que sacar Además del conocimiento histórico Tenemos que sacar base de nuestra fe Palabra de Dios fresca para nosotros cada día Un montón de cosas Veníamos estudiando Al Rey Saúl El primer Rey de Israel Y a Samuel Por supuesto Que es el que lo unge Como Rey Es el que recibe La confirmación de parte de Dios Que Dios había elegido a Saúl A esa persona particular Y que Samuel debía ungirlo Aunque por supuesto Ni Samuel Ni el mismo Dios Estaban de acuerdo Con ese reinado Porque ese reinado No era la cuestión De si Israel se movía A través de caudillos Como eran los jueces O de grandes profetas Y hombres de Dios Como era Moisés O como era Josué O si se movía con padres Como era Abraham O Isaac O Jacob Acá el asunto era En quién ponía La confianza El pueblo A Dios no le importa En realidad En este tema Si había un Rey O no había un Rey Si había un caudillo O no había un caudillo El asunto era ¿Dónde estaba la confianza Del pueblo? Y lo que Dios dice En este caso Es que Él está molesto Con el pueblo No porque pidieron un Rey Sino porque quieren Depositar la confianza En ese Rey Están pidiendo un Rey Porque dicen Necesitamos a alguien Que nos defienda Y Dios dice Epa Dice Desde hace ¿Cuánto que los vengo defendiendo? Los saqué de la tierra de Egipto Que eran esclavos Abrí el mar Para que pasen Los logré Que se establecieran En la tierra de Canaán Que era la tierra Que le había prometido A sus antepasados Abrán Isaac y Jacob Y ahora están pidiendo A un Rey Para que los defienda O sea Ese es el punto Por eso muchas veces El punto no es En algunas cosas Que nosotros podemos Tener o no tener A veces se dice No, no hay que tener dinero Porque No, no El dinero no es el problema El problema es Sacar la confianza de Dios Y poner la confianza En el dinero Entonces No está En lo que hagamos Sino en donde Tenemos la confianza Y ese era el problema Con el pueblo de Israel Que de hecho Estaba perdiendo La confianza en Dios Y quería que Dios Le dé a alguien En quien confiar O sea Se notaba medio tonto Pero Dios Otra vez Accede Y le dice Realmente No va a ser Algo bueno para ustedes Porque están poniendo La confianza en alguien Que les va a fallar Dice Pero Pero les voy a dar Lo que quieren Les voy a dar Un Rey Y por supuesto Samuel Que entendía El corazón de Dios Está Enojadísimo Con el tema Y el hombre Dice Esto no puede ser Pero ¿Por qué le vamos A dar al pueblo Un Rey? Este Etcétera Pero Le hace caso a Dios La clase pasada Veíamos Que Dios Elige a Saúl Que había salido A buscar los burros De su padre Que se habían perdido Un par de burros Y lo había mandado A Saúl Con un asistente A buscar los burros Perdidos Por el medio del campo Se encuentran Con Samuel Y Samuel Le dice Vente conmigo Siéntate a la mesa Porque ya Dios Le había dicho a Samuel Ese es el que quiero Vimos en la clase pasada Y esto va a forma de repaso Un Rey Extraño De un pueblo Que vive cerca De la tierra de Canaán Comienza a presionar A un pueblo De los de Israel Hasta el punto Que los humilla Quitándole un ojo El ojo derecho A cada prisionero Sucede que Ese Rey Llega a una ciudad Y le dice Señores ríndanse Porque Si no los matamos a todos Entonces Esa ciudad dice ¿Y cuáles son las condiciones De la rendición? Bueno No hay ningún problema Yo los dejo a todos con vida Pero le quito el ojo derecho A todos Uy, eso era Es una carnicería Imagínense lo que es eso Pero imagínense De lo que estamos hablando Y por supuesto No había anestesia Así que Imagínense De lo que estamos hablando Es una tortura masiva Algo infernal Algo que no entra En nuestro cerebro En este año En esta época En esta etapa de la vida Decimos ¿Cómo puede ser que? Bueno Lo mismo le pasó a Saúl Cuando Saúl se enteró Dijo Ebe Pero que estamos todos locos Y Raúl Y Saúl Organiza un ejército Ataca a ese rey Organiza un ejército Con todas las tribus de Israel Y destruye a ese rey Allí el pueblo comienza A tenerlo En mente A Saúl Allí comienzan a aceptarlo Cuando Saúl lidera Al ejército Y con ese liderazgo De Saúl Salen de la Digamos De la presión Que estaba ejerciendo Este enemigo Allí recién comienzan A respetarlo como rey Y allí Él comienza A asumir Su cargo Definitivamente Luego que se cumplen Algunos pasos Algún tiempo Saúl Es reconocido Como rey De Israel Y todas las tribus De Israel De norte a sur Prácticamente todo Era norte a sur Porque Israel Era Canaán Es una franja larga De este a oeste Tiene muy poquito Pero de norte a sur Y de este a oeste Todas las tribus Reconocen A Saúl Saúl comienza Su reinado Y Samuel dice Aquí Termina Mi liderazgo Sobre el pueblo De Israel Y se despide Con un discurso Que es lo que vamos A ver hoy No Realmente no termina El liderazgo De Samuel Porque nosotros Sabemos Que es Samuel El que unge Al siguiente rey De Israel Al que Viene Al trono Luego de Saúl Que es David Y sabemos Que todavía Le queda mucho Por hacer A Samuel Pero Samuel No lo sabía Samuel pensaba Que allí terminaba Toda su tarea Ya era un hombre grande Y pensaba retirarse E ir a pescar Tranquilo A su cabaña En el lago Pero el señor Tenía otros planes Para él Pero en este momento Él dice Ok Saúl Está en el trono Yo ya hice Lo que Dios quería Ahora entonces Me voy a despedir De ustedes Y me voy a despedir De ustedes Diciéndoles Todos los que les tengo Que decir Esta era una característica Ustedes recuerdan Y si no recuerdan Se los recuerdo Que el Señor El discurso final De Moisés Es para ponerlo En un cuadrito Cuando Moisés Termina su carrera Y da ese gran discurso final Habla Como diríamos ahora Sin pelos en la lengua Les dice A los israelitas Todo lo que le tenía Que decir Y le importa Poco lo que ellos Pudieran pensar Y les dice Todo Es el último discurso De Moisés Si no lo recuerdan No lo podemos ver hoy Porque estaríamos Retrocediendo En varios cientos De años No podríamos verlo hoy Pero Si tienen ganas Después búsquenlo En Deuteronomio El último discurso El último discurso De Moisés Y entonces da un discurso final La característica De este discurso Que vamos a ver hoy Después de tomarnos Estos diez minutos De introducción Es La misma característica Del último discurso De Moisés Fuerte Muy fuerte Diciéndole al pueblo Lo que estaba sucediendo Y diciéndole Lo que él pensaba Que iba a suceder Entonces vamos a leer Este discurso De despedida Vamos a leer bastante hoy Este discurso De despedida De Samuel En primera de Samuel Capítulo 12 Lo estoy leyendo De la nueva versión De la nueva traducción Viviente Y Hay algunos Versículos Que los extraje Para que no se haga Demasiado largo Entonces Estamos leyendo Del capítulo 12 La mayoría De los versículos Que tienen que ver Concretamente Con esto que estamos hablando Entonces Samuel se dirigió A todo Israel He hecho Lo que me han pedido Y les he dado Un rey Ahora El rey Es su líder Estoy aquí Delante de ustedes Un hombre Ya viejo Y canoso Y mis hijos Les sirven A ustedes He sido su líder Desde mi niñez Así que Recordamos la historia De Samuel Por supuesto He sido su líder Desde mi niñez Hasta el día de hoy Ahora Testifiquen contra mí En presencia Del Señor Y ante su ungido Su ungido es el rey Ante Saúl ¿A quién le he robado Un buey O un burro? ¿Alguna vez He estafado A alguno de ustedes? ¿Alguna vez Los he oprimido? ¿Alguna vez He aceptado Soborno O he pervertido La justicia? Díganmelo Y corregiré Cualquier cosa Incorrecta Que haya hecho No le contestaron Ellos Nunca nos has engañado Ni oprimido Y nunca has aceptado Soborno alguno El Señor Y su ungido El Señor Y el rey Saúl Son mis testigos Hoy Declaró Samuel De que mis manos Están limpias Si Él es nuestro testigo Respondió El pueblo Pero cuando tuvieron miedo De Naz Rey de Amón Vinieron a mí Y dijeron Que querían un rey Para que gobernara Sobre ustedes Este rey Era el que le sacaba Los ojos a la gente Aun cuando el Señor Su Dios Ya era su rey ¿Se dan cuenta Dónde está el punto? Acá Dónde está el punto La confianza Está bien Aquí está el rey Que han escogido Ustedes lo pidieron Y el Señor Se los concedió Ahora Si ustedes temen Al Señor Y lo adoran Si escuchan su voz Y no se rebelan Contra sus mandatos Entonces Tanto ustedes Como su rey Demostrarán Que reconocen Al Señor Como su Dios Pero si se rebelan Contra los mandatos Del Señor Y rehúsan Escucharlo Entonces Su mano Será tan dura Con ustedes Como ha sido Con sus antepasados Ahora Quédense aquí Y vean La maravilla Que el Señor Está a punto De hacer Ustedes saben Que nunca llueve En esta época Del año Durante la cosecha De trigo Le pediré al Señor Que hoy envíe Truenos Y lluvia Entonces se darán cuenta De que De que Tan perversos Han sido Al pedirle Al Señor Un rey Entonces Samuel Clamó al Señor Y ese mismo día Envió Truenos Y lluvia Y todo el pueblo Quedó aterrado Del Señor Y de Samuel Ahora Ora al Señor Tu Dios Por nosotros O moriremos Le dijeron a Samuel A nuestras faltas Hemos agregado El pecado De pedir Un rey Estaba el rey Allí presente Estaba Saúl Allí Sin embargo Todo esto Lo hace Samuel Para que el pueblo Reconozca Que Dios No estaba contento Con lo que ellos Habían pedido Y no por el hecho De que haya un rey Sino por el hecho De que ellos Lo pidieron Porque desconfiaron De Dios No teman Los tranquilizó Samuel De verdad Han hecho mal Pero ahora Asegúrense De adorar al Señor Con todo el corazón Y no le den la espalda No vuelvan a rendir Culto a ídolos Despreciables Que no pueden ayudarlos O rescatarlos Son completamente Inútiles El Señor No abandonará A su pueblo Porque eso Traería Deshonra A su gran nombre Pues le agradó Al Señor Hacerlo su pueblo Miren que interesante A pesar del pecado Del pueblo Dios No va A olvidar A su pueblo Porque eso Traería Deshonra A su propio nombre Iría contra Su forma de ser O sea Dios No se olvida De su pueblo Aunque su pueblo Aunque su gente Le demostró Públicamente Desconfianza Aunque le dijo En la cara Dios No confiamos en ti Queremos un rey Porque queremos confiar En un rey Y Dios estaba enojado Pero le dice a Samuel Después lo vamos a ver En otras partes No voy a castigarlos A no ser Que me den la espalda Dice yo Me doy cuenta Como dicen otras partes De la Biblia Que son polvo Y que son débiles Y que tienen miedo Y tienen miedo A un rey Que les quiere sacar un ojo Y Dios dice Reconozco que tengan miedo Y acepto que tengan miedo Y como tienen miedo Los voy a ayudar En lo que ellos quieren Aunque no es lo mejor Para ellos Pero los voy a ayudar Con lo que ellos quieren Y no me voy a olvidar De ellos A no ser Que definitivamente Me den la espalda Entonces Hay una actitud De parte de Dios Que por eso les decía Al principio Que es bueno Estudiar esto Porque uno va entendiendo La forma de actuar de Dios Cuando muchas veces Nos permite a nosotros Hacer cosas que queremos Y que las queremos mucho Aunque no van a ser Totalmente buenas Para nosotros Y sigue acompañándonos A pesar de que nosotros Estamos desconfiando de Él En algunas situaciones Y sigue cuidándonos Aunque nosotros No estamos poniendo Toda nuestra fe en Él Porque no se olvida De nosotros Y no se olvida Que en algún momento Tenemos miedo Como tuvo el pueblo de Israel De un rey Que quería arrancarle un ojo La verdad era para temer Era para temer Sigamos En cuanto a mí Dice Samuel En cuanto a mí Ciertamente No pecaré contra el Señor Al dejar de orar por ustedes Miren que interesante Dice No pecaré contra el Señor A dejar de orar por ustedes Porque orar Por el pueblo Era parte de su vida Y de su mandato Samuel tenía que interceder Ante Dios Por el pueblo Y él dice No voy a dejar de hacerlo Voy a seguir orando por ustedes Porque si dejo de orar por ustedes Estoy pecando contra Dios Que interesante Seguimos conociendo Cómo funciona La mente de Dios Y seguiré Enseñándoles Lo que es bueno Y correcto Entonces Aquí vemos una actitud pastoral Vemos una actitud pastoral Que se mantiene A través de toda la Biblia No depende De la persona Que el pastor O el líder Siga Corrigiéndola Enseñándola Perdonándola Llorando por la persona Depende del líder Y no depende De Cómo esa persona Se comporta Sino depende De un compromiso Que el líder O que el pastor Tiene con Dios No pecaré Dejando de ayudarlos Le dice el pastor Por más que ustedes Se equivoquen Por más que ustedes Pequen Y se vayan del camino Y hagan desastres Yo no pecaré Dejando de ayudarlos Es muy interesante Cómo se maneja El concepto del pastorado Por su parte Le dice Samuel al pueblo Asegúrense De temer al Señor Y de servirlo fielmente Piensen en todas Las cosas maravillosas Que él ha hecho Por ustedes Pero si siguen pecando Ustedes Y su rey Serán destruidos Así que Tenemos que ver Siempre ese concepto Cuando estamos ahora En el servicio Y estamos Estudiando esta serie De Noé Vemos eso Que hay un límite Hay un límite Para las cosas Hay un límite Y el que desobedece Al Señor Va solito Caminando Hacia la barranca No es que nadie Lo empuje Es que hay una barranca Y el que desobedece Al Señor Y camina para ese lado Camina para ese lado Y cuando llega a la barranca Se cae Y no hay vuelta de hoja Así le sucedió A la humanidad En la época de Noé Y así le va a suceder A la humanidad En algún momento Porque lamentablemente Está caminando Hacia la barranca La barranca existe Y caminan hacia ella Entonces Dios lo ve Y dice señores Van a ser destruidos Pero Dios no nos está empujando Pero la barranca existe Y ellos caminan Hacia la barranca Así que entonces Le dice Pero si siguen pecando Ustedes y su rey Serán destruidos Seguimos No sé cómo Llegamos otra vez Al principio No estoy seguro Cómo fue que aparecieron Placas otra vez repetidas Pero entonces Vamos a apartar Solamente un versículo Aquí Que lo vamos a sacar Un poquitito de contexto Y después vamos a seguir En 1 Samuel Capítulo 13 Versículo 1 La Biblia detalla La duración Del reinado de Saúl Aquí Termina el discurso El discurso es un poco más largo Como les dije Los recorté un poquito Pero acá termina El discurso de despedida De Samuel Samuel pensó Que ya no iba a tener Nada más que ver Pero sigue teniendo Mucho que ver En la historia Del pueblo de Israel Y todavía Por muchos años más Fíjense este detalle Saúl tenía 30 años Cuando subió al trono Y reinó Durante 42 años Así que todavía Faltaban muchos años Para la jubilación Del pobre Samuel Que ya tenía Gana de jubilarse Porque dice Peino canas Estoy viejo Mis hijos están grandes Mis hijos están sirviendo Al pueblo Ya he ungido al rey Ahora Quiero descansar No pudo Su vida todavía seguida Todavía no tenía Edad jubilatoria Así que entonces Vemos que Saúl Tenía 30 años Cuando subió al trono Y reinó Durante 42 años más Y acá comienzan Comienzan una cantidad De situaciones En esos 42 años Que hacen que Dios Definitivamente Se enoje mucho Con Saúl Le retira su mano A Saúl Le retira su Su apoyo A Saúl Y Saúl se vuelve Una persona Muy complicada Muy difícil Que constantemente Está navegando En dos aguas Constantemente Quiere adorar a Dios Pero también Se quiere adorar A sí mismo También quiere convertirse En esos antiguos reyes Que recibían Toda la gloria Y toda la honra Recuerdan que Hablamos Que Que Saúl Era un hombre Muy apuesto Dice la Biblia Que era más alto Que todos los hombres Del pueblo de Israel Que todos los hombres Del pueblo de Israel Apenas le llegaban al hombro Quiere decir Que tenía Pero como un pie O como 12 o 15 centímetros Más de altura Que cualquiera De la media De los hombres De Israel Era un hombre Grande Era un hombre Apuesto Y definitivamente Se la creyó Era el rey Y se la creyó Y comenzó a hacer Algunas cosas Que Que lo fueron Acercando A esa barranca Donde Definitivamente Y al final de su vida Cayó por esa barranca Entonces Vamos a ver Yo saqué Rescaté Una o dos De las grandes Equivocaciones De Saúl Que hicieron Que Dios le retire Completamente Su apoyo Y rescaté Estas dos o tres Como para que tengamos Una idea De la vida de Saúl No podemos estudiar Toda la vida de Saúl Porque vamos a centrarnos Un poquitito más En el futuro En la vida de David Y por supuesto Estamos estudiando El libro de Samuel Así que todo lo que Lo que tiene que ver Con Samuel Con el profeta Pero vamos a ver Ahora al menos Una De las desobediencias Más violentas Diríamos Más evidentes De Saúl Dice Primera de Samuel Trece Los versículos Siete al trece Mientras tanto Saúl se quedó En Gilgal Recuerdan esa ciudad Ya la estudiamos Varias veces Y sus hombres Temblaban de miedo En una batalla Estaban frente A una batalla Los hombres Estaban en Gilgal Digo Los hombres Estaban en el campo De batalla Y él estaba En la ciudad Y los hombres Estaban solos En el campo de batalla Todavía no había Comenzado la batalla Pero él había Dejado a su ejército Y se había ido A la ciudad Durante siete días Fíjense esto Saúl Esperó allí Según las instrucciones De Samuel Pero aún así Samuel no llegaba Samuel le dijo Vamos a ir un poquitito A todo lo que sucedía Porque no quiero leer Todos los capítulos Samuel le dijo Antes de entrar En la batalla Espérame que voy Y vamos a sacrificar A Dios Y vamos a honrar a Dios Para que Dios Nos libre En la batalla Espérame que yo voy Para allá Yo voy a Gilgal Y vamos a sacrificar A Dios Y vamos a orar Para que Dios Nos libre en la batalla Entonces Saúl Lo estaba esperando A Samuel En Gilgal En la ciudad de Gilgal El ejército Estaba solo En el medio del campo Y Samuel Pasaron siete días Y no llegaba Por supuesto Que no había Teléfono para llamarlo Ni mandarle un email Ni no sabíamos Un GPS Para saber Dónde andaba El punto era Que no sabía Nada de la vida De Samuel Siete días Saúl se dio cuenta De que sus tropas Habían comenzado A desertar De modo que ordenó Fíjense Samuel En Gilgal Esperando a que llegue Samuel Para pedirle a Dios Respaldo en la batalla El ejército En el medio del campo Esperando A su rey Para atacar Pero el ejército Tenía miedo Porque se daba cuenta Que el ejército enemigo Era muy poderoso Y pasaban los días Y el ejército enemigo Empezaba a rodearlos Entonces Los israelitas Comenzaron a tener miedo Y comenzaron a escapar Cuenta la Biblia Que no lo vamos a leer hoy Creo que no está en ningún lado Que comenzaron a esconderse En cuevas Comenzaron a irse Y algunos incluso Cruzaron el Jordán Y se fueron a las tierras De las tribus de Gat Y de Manasés Y de Rubén Que estaban del otro lado Del Jordán Empezaron a huir Empezaron a desertar Y se lo dicen a Saúl Guarda que el ejército Está muerto de miedo Y se están escapando Entonces dice Saúl se dio cuenta De que sus tropas Habían comenzado a desertar De modo que ordenó Traiganme la ofrenda quemada Y las ofrendas de paz Y Saúl mismo Sacrificó La ofrenda quemada O sea Se apuró Se apuró Hizo Actuó Como un levita Sin ser levita Actuó como un Sacerdote Sin ser sacerdote Y eso Eso era muy malo A los ojos de Dios Los únicos Que podían ofrecer Sacrificio Eran los levitas Los sacerdotes Los elegidos No podía Saúl Ofrecer un sacrificio Por más que estuviera Apurado Y por más que las circunstancias Lo estuvieran presionando Precisamente cuando Saúl Terminaba De sacrificar La ofrenda quemada Llegó Samuel Saúl salió a recibirlo Pero Samuel preguntó ¿Qué has hecho? Y Saúl le contestó Vi que mis hombres Me abandonaban La lógica ¿No? Y que tú no llegabas Cuando prometiste Todo lógico Y que los filisteos Ya están en migmas Listos para la batalla Todo real Todo lógico Así que les dije Los filisteos Están listos Para marchar Contra nosotros En Gilgal Y yo ni siquiera He pedido ayuda Al Señor Todo coherente Todo lógico De manera que Me vi Obligado Por las circunstancias Fíjense A ofrecer yo mismo La ofrenda quemada Antes de que tú Llegaras Le dice Saúl A Samuel Que tontería Le dice Samuel O al menos Es la palabra Que usa la nueva Traducción viviente Y está correcta Porque es una tontería Lo que hizo Exclamó Samuel No obedeciste Al mandato Que te dio el Señor Tu Dios Si lo hubieras Obedecido El Señor Habría establecido Tu reinado Sobre Israel Para siempre Pero ahora Tu reino Tiene que terminar Porque el Señor Ha buscado a un hombre Conforme a su propio corazón ¿Cuál es ese hombre? David Correcto El Señor Ya lo ha nombrado Para ser líder De su pueblo Porque tú no obedeciste El mandato Del Señor Todavía En realidad Samuel No sabía Quién era ese hombre Todavía Samuel No había encontrado A David Todavía Samuel No lo había ungido Pero Dios Le confirma A Samuel Que ya en la mente De Dios Estaba el reemplazo Para ese hombre Que había fallado En esperar a Dios Ahora Hay una segunda Desobediencia Y vamos Y vamos En estos minutos Que nos quedan A leer la segunda Gran desobediencia De Saúl Para que después Nos quede Vamos a quedarnos En la puerta En la puerta De David En la puerta De la casa De David Vamos a leer esto Primera de Samuel 15 Del 10 al 23 Relata Otra Metida de pata Importante De Saúl Luego el señor Le dijo a Samuel Lamento Haber hecho A Saúl Rey Fíjense Porque no me ha sido Leal Y ha negado Obedecer Mi mandato Al oírlo Samuel Se conmovió Tanto Que clamó El señor Durante toda la noche Temprano La mañana siguiente Samuel Fue a buscar A Saúl Alguien le dijo Saúl Fue a la ciudad De Carmelo Fíjense Este detalle Que lo resalté En negritas En la pantalla A levantar Un monumento En su propio honor Y después Continúa Gilgal Fíjense Que detalle Que barca la Biblia A levantar Un monumento En su propio honor El hombre Estaba caminando Fuera De los caminos Del señor Porque quería Levantar un monumento En su propio honor Y lo levantó De hecho Cuando por fin Samuel lo encontró Saúl Lo saludó Con alegría Que el señor Te bendiga Le dijo Llevé a cabo El mandato Del señor Entonces ¿Qué es todo Este valido De ovejas Y cabras Y ese mugido De ganado Que oigo? Le preguntó Samuel Y aquí voy a aclarar algo Samuel Dios le había dicho A Saúl Que destruya Completamente Una ciudad Que había causado Problemas Pero desde que Los israelitas Habían llegado A la tierra De Canaán Esta gente Había peleado Y había luchado Contra ellos Y los había molestado De hecho Ni siquiera Los quería Dejar pasar No los había dejado pasar Cuando venían Caminando Desde su salida De Egipto Por el desierto O sea Un pueblo Que eran enemigos Acérrimos De los israelitas Dios le dijo Dios le dijo a Saúl Agarra al ejército Y destruye todo Absolutamente todo De esa ciudad Pero Saúl Se quedó Con los animales Y las riquezas De la ciudad Se quedó Con cosas Que no tenían Que quedarse Y desobedeció El mandato Del Señor Y fíjense La astucia De Saúl Como le habla Samuel De la misma manera Astuta Con que le había hablado Antes Cuando le dijo Tú no venías El pueblo Estaba El ejército Estaba desertando Los filisteos Nos iban a atacar Tuve que sacrificar Yo Equivocándose Terriblemente Porque él No lo podía hacer Ahora pasa lo mismo Fíjense Dice entonces Le dice Saúl ¿Qué es ese mugido De ganado Que oigo? Le pregunta Samuel a Saúl Y es cierto Dice Los soldados Dejaron con vida Lo mejor De las ovejas Las cabras Y el ganado Admitió Saúl Pero van a sacrificarlos Al Señor Tu Dios Hemos destruido Todo lo demás Fíjense Nos quedamos con eso Pero se lo vamos A dar al Señor Mentira Por supuesto De cualquier manera Aunque se lo fueran A dar No era la orden De Dios La orden de Dios No era que él quería Que se quedaran Con lo mejor De sus animales Para sacrificarlos Dios quería Que destruyan todo Es otra historia Que sería larga De entrar allí Entonces Samuel Le dijo a Saúl Basta Escucha lo que el Señor Me dijo anoche ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl Y Samuel le dijo Aunque te tengas En poca estima Le dice Aunque te tengas En poca estima O sea que De alguna manera Acá podemos ver Atrás de esa frase Un montón de cosas Saúl A pesar de que era el rey A pesar de que era un hombre apuesto A pesar de que tenía todo el poder Él se estimaba en poco siempre Y necesitaba hacer cosas Para que los demás lo reconozcan Es muy probable O yo pienso que es muy probable Que él haya dejado Que los soldados Se queden con Con las vacas Y con las ovejas Y con lo mejor Y con lo mejor De esa ciudad Que destruyeron Como un acto De generosidad Para que el pueblo Lo alabe Para que el pueblo Diga Que grande Que sos Saúl Que bueno que sos Gracias por dejarnos Quedar con las vacas Porque le dice Aunque te tengas En poca estima ¿Acaso no eres el líder De las tribus de Israel? El Señor te ungió Como rey de Israel Te envió en una misión Y te dijo Ve y destruye por completo A los pecadores A los amalecitas Hasta que todos estén muertos ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste A tomar del botín Y hacer lo que es malo A los ojos del Señor? Pero yo Si obedecí al Señor Insistió Saúl Cumplí la misión Que él me encargó Traje al rey Agag Dios no le había pedido Que lo traiga vivo ¿Eh? Dios no le pidió eso Pero destruí Todos los demás Dice Entonces mis tropas Levantaron lo mejor De las ovejas Y de las cabras Del ganado Y del botín Para sacrificarlos Al Señor tu Dios En Gilgal Pero Samuel respondió ¿Qué es lo que más Le agrada al Señor? Y aquí Otra vez Vamos a ver El corazón de Dios Y como Dios actúa ¿Qué es lo que más Le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas Y sacrificios O que obedezca su voz Escucha La obediencia Es mejor que el sacrificio Y la sumisión Es mejor que ofrecer La grasa de carneros La rebelión Es tan pecaminosa Como la hechicería Y la terquedad Tan mala Como rendir culto A ídolos Así que Por cuanto has rechazado El mandato del Señor Él te ha rechazado Como rey Y hasta aquí Vamos a llegar Con la clase de hoy Pero fíjense Que Y vamos a dejar A Samuel A punto de ungir Al nuevo Y futuro Rey de Israel Pero fíjense Qué importante Lo que dice En este párrafo Que acabamos De leer Qué importante Para tenerlo en cuenta Cuando nosotros Queremos conocer La forma de actuar De Dios La obediencia Es mejor que el sacrificio Y la sumisión Es mejor que ofrecer La grasa de carneros La rebelión Es tan pecaminosa Como la hechicería Y la terquedad Tan mala Como rendir culto A ídolos Ojo Que allí tenemos Una de las Formas De pensar De Dios Que se mantiene Hasta el día de hoy Seguimos en la próxima clase Con David Y Samuel Ungiéndolo Nos vemos en la próxima Gracias